Señor consejero, ciertamente es una problemática extrapolable a prácticamente todo el litoral andaluz que en mi provincia, concretamente en Málaga, ha causado estragos en el sector pesquero este verano. El cierre de caladero a finales de julio que obligó al paro de la actividad extractiva de moluscos bivalvos como almejas, mejillones, conchas finas, coquinas, bolo y cañella por la aparición de unas microalgas que resultan tóxicas para el consumo humano. Una situación que ha provocado un perjuicio económico en el sector prácticamente inédito. La captura y venta de estas especies en el mes de agosto supone el 50% de la facturación de todo el año para la mayoría de los mariscadores de la provincia, por una mayor demanda, porque estamos en una provincia turística y también por la intensa actividad debido a una climatología más favorable para ello que durante el resto del año. Y estas eventualidades, evidentemente, señor consejero, ocurren, no podemos evitarlas, pero lo primero que hay que hacer es garantizar la calidad del marisco y la preservación de la salud del océano. Esta circunstancia es de suma a otra que sí está en manos de su Gobierno vital, que es precisamente hacer sus deberes en materia de saneamiento de aguas residuales urbanas. En Andalucía tenemos un buen número de municipios que no depuran sus aguas por falta de las estaciones depuradoras de aguas residuales que ustedes tienen comprometidas desde 2010 y por un defecto de dimensión y antigüedad respecto a las que existen, especialmente en la costa, donde la población en verano se multiplica hasta por tres. Un déficit que, entre otras muchas consecuencias, trae aparejado el paso de categoría A de numerosas zonas de pesca a zona B, lo que obliga a las embarcaciones a tener que llevar sus capturas, a depurar el marisco antes de su venta, lo que también durante todo el año ha venido aumentando los costes de la actividad notablemente. Todo esto, señor consejero, está suponiendo un agravio económico para muchas embarcaciones que no saben si se van a poder recuperar. A pesar de llevar ya días con los caladeros abiertos y haber finalizado el paro, el daño en las economías de ciertas familias ya está hecho. Piden el amparo de las Administraciones competentes, especialmente de su Gobierno, para compensar de alguna manera este perjuicio. Y dado que estamos ante una situación excepcional, pues piden soluciones excepcionales. Algún tipo de medida, ayuda económica que contribuya a paliar sus pérdidas por el paro de este verano. Un verano en el que en nuestras costas, como cada año, todo el mundo ha hecho el agosto, todo el mundo, pero no así los mariscadores. Señor consejero, señorías, Andalucía y Málaga son un referente turístico también por el valor añadido que aporta a su gastronomía, en la que ocupa un lugar más que prioritario el pescado y el marisco. Es uno de nuestros grandes escaparates. Ayudémosles a que siga siendo ese gran escaparate, ayudando a los productores de estos productos.